Música Vamos a proceder a dar el parte informativo del día de la fecha, que es el 20 de marzo del 2020. Informamos a la población que todo el sistema de salud pública provincial se encuentra preparado para enfrentar esta epidemia mediante la aplicación de los protocolos de intervención y con criterios de complejidad creciente. Implementamos un proceso de fortalecimiento de todas las estructuras del sistema con incorporación de la tecnología necesaria para que los formoseños tengamos las herramientas sanitarias adecuadas para enfrentar esta inédita situación. Siete. En el día de ayer mantuvimos una reunión de trabajo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Marcos Bruno Quinteros, el Procurador General, doctor Sergio López, y profesionales del Cuerpo Médico Forense, profundizando aspectos pertinentes para la atención de casos vinculados a la epidemia del coronavirus. Ocho. Con posterioridad al anuncio de las medidas nacionales, anoche mantuvimos una reunión de trabajo con los jefes de las fuerzas federales con asiento en la provincia de Formosa y jefe y subjefe de la policía provincial con quienes diagramamos los mecanismos adecuados para el cumplimiento de las medidas obligatorias dispuestas por el Gobierno Nacional. Desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 destacamos el compromiso de todos y todas las trabajadoras y trabajadores públicos y privados de sectores esenciales que en este momento trabajan para que todos nos quedemos en casa. En tiempos excepcionales se requieren de personas excepcionales. Ellos y ellas lo son. Vaya nuestro más profundo agradecimiento, pues son los héroes de este tiempo. Y entre ellos y ellas se encuentran ustedes, que son los trabajadores de la prensa, responsables de transmitir a toda la población que este es un momento muy especial. Los formoseños tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todos y lo estamos haciendo. Es significativa la merma en la circulación en nuestras calles, en nuestras rutas, pero nos falta un poquitito más. Tenemos que cuidarnos entre todos. Nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro. Esta es la oportunidad que tenemos de fortalecer los lazos de solidaridad. Estar por encima de todos los partidos políticos. Estar por encima de cualquier tipo de ideología. Porque acá lo único que se necesita es ser humano. Para que este virus nos gane, necesita que nosotros estemos desunidos. Pero como estamos unidos, no podrá con nosotros.